Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Espíritu, soy el CEO de Inusión Seals. Estamos aquí con Eloy Dávila. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Técnico. Y como ya vamos haciendo estas semanas, estamos intentando un poco estandarizar, sistematizar este tipo de directos en el que os... Hola, ¿qué tal? Había un problema de... Pequeño problema técnico. A ver, os comentaba, nosotros estamos intentando hacer este directo de forma regular con el objetivo de ponernos al día a nivel de novedades técnicas que nos vamos encontrando y nos van pidiendo diferentes clientes y también a nivel de concepto de hardware, recomendaciones a la de diseñar hardware, seleccionar hardware y cosas que nos vamos encontrando durante el día a día nuestro. Y dentro de los tres puntos que queremos comentar hoy, hay la parte de novedades en temas de herramientas de programación para ayudar al usuario. Temas de hardware, donde queremos comentaros plataformas o herramientas o cómo diseñar, porque hemos diseñado hardware de bajo consumo y qué puntos tener en cuenta ahora de este tipo de diseños de productos. Y luego también, cómo interpretamos la gestión de datos en plataformas de monitorización, separando bien lo que es el backend con el frontend, para poder así hacer mejora continua, sobre todo de cara al usuario final. Bueno, hoy, cuéntame un poco qué nos hemos encontrado estas semanas, en cuanto a herramientas que pueden ser útiles para... Claro. Para nuestros... Para la gente que nos... Claro, pues sí, realmente muchas de las herramientas que vamos descubriendo también de esa red de clientes, usuarios de nuestros productos que nos los van comentando. Y uno de ellos, por ejemplo, que yo recuerdo, fue el viernes pasado. Estuvimos hablando con un compañero que ya estuvo aquí en un podcast de Sira, en concreto. Y pues en este caso descubrimos, sí, con Xavi. Él nos comentó que utiliza una herramienta que se llama Remote.IT, Remote.IT. Y esta herramienta es una herramienta de, al final, de control remoto de otros dispositivos. Bueno, ya vimos que en la pandemia el tema de control remoto, obviamente desde los meetings remotos, todos los remotos los estuvo en auge y esta aplicación ha salido realmente hace no mucho. Es una aplicación que, encima, es gratuita. Sí que tiene una parte comercial que si quieres dejar muchas capacidades tienes que pasar por un servicio de pago, pero la mayor parte es gratuita. Entonces, esta aplicación es remota y lo que te permite, bueno, como tantas aplicaciones remotas, por ejemplo, porque si nos viene a la cabeza una aplicación remota, tienes el TeamViewer para conectarte remotamente a un PC o tienes PuTTY, que es otra herramienta que te permite acceder a ciertos parámetros de un dispositivo y esta viene a ser como un híbrido porque no nos conectamos con, por ejemplo, TeamViewer, que es un túnel de comunicación de red directo a todo un dispositivo y a un ordenador, sobre todo si quieres que se conecte a un ordenador. En este caso nos permite conectar no solo a un dispositivo a la vez, sino a múltiples de ellos, cosa que la gran mayoría de herramientas solo te permite uno a la vez porque quieres acceder a todo el PC y eso es una capacidad bastante elevada. En este caso no accedemos a todo el PC, sino que nos permite seleccionar cómo queremos acceder a esos datos o a ese equipo, a ese dispositivo, por ejemplo, con protocolos como HTTPS, HTTP, te permite acceder por protocolos SSH también, o sea, tienes una gran variedad de formas de acceder a dispositivo. Cuando me refiero al dispositivo, me refiero también a ordenadores, transverbis, que no es que te han creado que el dispositivo tiene dentro de la fábrica. Exacto. Desde los ordenadores hasta los centros. Si te está más centrado, por ejemplo, no sé si en un PLC tradicional te permitiría, si te permite en Arduino, en S32, en Android, Raspberry o productos open source, ahí sí que tienen acceso directo y nosotros nos puede venir muy bien realmente para nuestros proyectos incluso o los de nuestros clientes. Y la forma de acceder es, como te digo, también es muy variada. Lo bueno es eso, que al tener un acceso que no accedes a todo el PC, sino que accedes a ciertos datos que tú quieres, ya sean datos de sensórica, temperatura, etc., o datos de base de datos que estén alojadas dentro del equipo y te permite acceder, por eso, a uno, dos, tres, cuatro dispositivos, que en el cual tú puedes tener una escala en tu propio PC o incluso en un móvil, porque también tiene aplicación móvil en la cual tú puedes trabajar desde móvil, desde... ¿Esto te hace directamente a la plataforma? ¿Cómo es eso que se llamaba? Remote IT. Y tú entieras en Remote IT, configuras todo y cargas esto en el dispositivo. Exacto. Sí que tiene un tutorial en la página web en el cual tú decides si tienes un Windows, si tienes un PC que sea Linux, si tienes Mac, tiene distintas formas de instalación y para móvil también tienes acceso. Entonces, sí, tienen todo un tutorial de descarga y de cómo poder llegar a estos datos. Y aparte de esa flexibilidad que nos da a la hora de poder acceder a distintos equipos a la vez, o tener distintos equipos no a la vez, pero si no dentro de... Bueno, hay otra parte que es muy interesante que es el tema de la seguridad que utiliza. Porque no es un sistema... Para comentarlo así un poco más coloquialmente, es un sistema que se llama Zero Trust, que es cero confianza y auténtica un poco cómo funciona, que es que no confía, por decirlo así, ni en nada ni nadie que entre a esa red hasta que tú no lo verifices. Y esa verificación no se hace solo al iniciar, como la mayoría de sistemas que tenemos, tú pones unas credenciales en un usuario, te pones a trabajar ahí y tú ya tienes acceso a todo, como en la mayoría de plataformas. En este caso, no es solo que tú des como un usuario un password, sino que también se fija mucho en unos comportamientos. Si tú te comportas o ese dispositivo que se conecte, se introduce bien los datos de conexión, pero eso comporta de una manera extraña que tú no tenías prevista, lo puede echar de esa red. Tú puedes configurar qué comportamientos son los usuales, si se sale de esos, también te puede echar de la red aunque lo hayas verificado. Con lo cual, constantemente, está mirando... a nivel de seguridad si es constantemente evaluándolo... Exacto, es constantemente evaluándolo cómo accedes o cómo accedes porque no solo puede ser una persona sino que un dispositivo que esté configurado para entrar, ¿no? Con lo cual, también está revisando continuamente esta seguridad, cosa que también es un hecho bastante interesante porque cada vez, no solo a nivel domótico, sino industrial, la seguridad lo que está primando más a lo mismo. Sí, una cosa, en la herramienta, lo que visualicé es que tenía montado un nodo de red también. Sí, correcto. Tenía acceso, o sea, monitorizaba lo que era el nodo de red en sí, dentro de la plataforma o va aparte. Va un poco aparte, digamos que tú, si dentro de una red tienes un nodo de red corriendo, tú desde esa aplicación para HTTP puedes acceder a esa parte del sistema práctico, ¿no? Con lo cual, sí que va un poco ligado y puedes acceder a ciertas partes que tú previamente hayas configurado. Vale. Sería este un poco el funcionamiento que vimos el otro día con nuestro amigo Chavo. Muy bien, aquí sí que agradecería si tenemos comentarios en parte de los oyentes para si hay que crear algún tutorial o lo que sea. Claro, pues si vemos un interés pues sí que saldrán cosas bonitas. Si lo pedís, lo haremos. Tenemos que dar a menta lo vale. Me acuerdo. Exacto. Otro punto que teníamos era el hardware. ¿Vale? El hardware hablamos de hardware de bajo consumo, sobre todo para aquellas aplicaciones basadas en que la alimentación está hecha de baterías, ya sea porque son baterías que las van reemplazando, las van cargando, o por eso son instalaciones ya con un placa solar muy típico en Smart Cities. Bueno, justamente también son dispositivos que dentro de la parte de proyectos incluso la familia de SF-38 lo permitiría trabajar con bajo consumo y son un punto para tener en cuenta. Contamos un poco la estructura general que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un sistema de bajo consumo. Claro, sí que como bien dices sí que estamos trabajando actualmente también en proyectos con low power o con bajo consumo y sí que hay, dependiendo de cómo sea el proyecto, porque primero hay que entender dónde se va a colocar esa placa, qué consumos máximos puede llegar a tener, cada cuánto tienes que despertarla, luego hablaremos de eso, pero sí que hay unos factores que yo creo que son siempre iguales o que hay que tener en cuenta en todos esos proyectos. Uno de ellos sería primero la selección de componentes. Sí que es verdad que estos proyectos a veces pueden salir un poco más a nivel económico un poco más caros porque tienes que buscar componentes que estén preparados para un bajo consumo, tanto condensadores como operacionales, multiplexores, etc. Y un punto que tú ya sobreentiendes que es la MTU. Bueno, claro, sí, porque obviamente de ti, claro, bajo consumo como es la hibernación. Sí, sí, claro, si un ACP1 te permite entrar en modo hibernación o light sleep o deep sleep o como cada fabricante tiene su nombre, pero al final es eso, poder poner a hibernar toda esa electrónica y que no esté consumiendo ninguna energía. Por ejemplo, comentabas de 732 porque es uno de los más básicos que estamos usando nosotros para ello y que nos funciona muy bien. Sí que es verdad, pues una CPU hay que tener en cuenta y todos los componentes que abarcan esa placa para que también nos puedas llegar a dormir, entre comillas, como decimos. Y luego, a partir de eso también a nivel de diseño que he hablado bastante con Vicente que es uno de nuestros ingenieros de hardware que tenemos aquí en la empresa y curioseando un poco de cómo lo hace también el tema de las pistas que intentar que sean lo más cortas posibles, que siempre puede haber una capacitancia residual, la cual, como más componentes tengas, como más largas en las pistas y como el botaje sea más alto en esas pistas, tienes más opción o más posibilidad de que se vaya perdiendo un presiduo tapositivo que te vaya, pues al final haciendo un consumo a la larga que sea importante para tu proyecto. Estamos hablando ahora de una placa que además no podemos decir, pero es una placa ¿cuándo consume? Bueno, cuando está dormida totalmente y no está consumiendo, estamos hablando de unos 35, 36 microamperios. O sea, está hablando de... No son ni media amperios, sino que son micro, imagínate. Sí, también es verdad que este tipo de dispositivos se utilizan para estas aplicaciones en las que no estás trabajando a tiempo real con todo el sistema, sino que vas leyendo datos para cierto tiempo o vas actuando en función de ciertas características pero no las haces de forma constante. Claro, sí que tienes que hacer una evaluación del proyecto, por ejemplo, primero, ¿cómo lo vas a despertar? Porque esto lo tienes dormido, pero tienes que hacer que se despierte para que te entreguen los datos que tú quieres, para que active cerraduras, para que te encienda LED, para que avise alarmas, para que le dé datos y entonces lo primero, si tienes un proyecto de ese tipo, planteate cómo quieres despertarlo. Lo más usual es mediante un impulso humano, un botón que por ejemplo vas allí, una tarjeta de RFID, algo que lo active y lo despierte y a partir de aquí haga todo el proceso que tenga que hacer. Y luego también habría otra parte, por ejemplo, que sea, pues si tienes claro que cada media hora tienes datos, un temporizador interno, que sea lo único que está despierto en el equipo y cuando llegue a ese tiempo pues activo, ha cambiado los datos y no vuelve a volver. Y básicamente serían dos puntos que hay en cuenta. Uno es, si hay un factor humano que hace que el equipo tenga que hacer alguna cosa, en este caso tienes que poner una entrada aparte para que cada vez que el humano necesite hacer interactuar con el dispositivo con el sistema, tenga que apretar un botón, hacer alguna cosa para que el equipo detecte que hay una entrada activada y al activarse despierta la electrónica y luego permite hacer los datos que sean. Y si en el caso de que es una aplicación donde no hay un factor humano o una relación directa, podría ser, pues, cierto tipo. Por ejemplo, típica aplicación, pues, una pantalla donde visualices datos que te mandan desde una centralita, pues allí puedes ir simplemente conectándote cada cierto tiempo. Exacto, sobre todo en proyectos esos de adquisición de datos, ¿no? Que es que tienes Smart Cities para conocer la evolución, como el sitio, el tema del audio, etcétera, por eso es que se van despertando periódicamente para obtener esos datos. Y otra cosa a tener en cuenta es que dentro del dispositivo de la electrónica tienes que poder controlar por dónde pasa corriente y por dónde no en cualquier momento. Exacto, exacto, como tener muchas partes independientes y saber lo que despiertas y lo que no, porque no es salir del modo Deep Sleep y despierto toda la plata, sino que solo quieres que actúe en cierta parte. Exacto, y esto es simplemente porque toda la electrónica está desconectada excepto cuando el controlador activa cada una de estas zonas para decir, mira, entradas, pues, cada vez de las entradas doy activo la señal y doy corriente a todos los componentes se acaba de ver para las amigas, para comunicaciones y para todo. Entonces, es un diseño que realmente es bastante complejo y hay que tener bastante descarga. Sí, en este caso, por ejemplo, lo que se utiliza a veces son multiplexores y ese multiplexor despierta a otros multiplexores que lo cual es van desanclando o dando electricidad a todas esas partes y eso obviamente tiene que haber un firmware detrás que tienes que hacer con una lógica muy bien preparada para que tengas esa eficiencia máxima. Esto significa que luego la programación de este tipo de dispositivos también se complica un poco más básicamente porque tienes que tener en cuenta la lógica del proceso pero aparte la electrónica para activar la sección. Exacto, y luego para volver a apagarlo pues tener en cuenta todo lo que vas a apagar que no sea solo uno de los multiplexores sino que sea todo el campo que tú quieras apagar. Muy bien, muy interesante. Cualquier consulja que tengáis podéis dejarlo en los comentarios y le iremos respondiendo. Recordáis también a ir suscribiéndose al canal porque como iremos publicando cosas semanalmente pues que podáis ver la notificación que salga para estas cosas estas posibilidades si os interesa. Exacto. Y teníamos un último punto que es también nos encontramos internamente con temas de clientes que es en aplicaciones de monitorización donde estás ejecutando la plataforma y vas mejorando constantemente el hecho de la separación de frontend y backend para poder ir trabajando con estos datos. Exacto. Si tener una parte digamos más interna para ir evaluando y otra que el cliente ya puede estar aprovechando desde la primera fase no sería beta pero si sería una primera fase ya hecha pero que a posteriori puede incrementar más. Y sobre todo el hecho de tener datos o sea trabajar con una base de datos donde ya tengas un equipo que ya te esté mandando estos datos que tengas todo un histórico para que luego la parte de frontend que ve el usuario que es la que tiene definida y está en modo ya operativo pero luego tienes la de testeo una parte de frontend donde se vayan haciendo estas mejoras continuas de funcionalidades y demás que siga trabajando pero con la base de datos original porque de esta forma cuando ves datos ves cómo configurar herramientas lo importante es que como tienes datos no empiezas desde cero y puedes verificar mucho mejor que todo lo que estás haciendo funciona correctamente. Claro, sí porque al final yo también creo que por ejemplo un cliente final o un integrador pueden tener los mismos datos pero requerir informaciones diferentes y al final también es una forma de que cada uno utilice y analice esos datos de su manera con una misma base de datos. Por ejemplo alguien querría saber por ejemplo las pruebas de potencia para poder hacer una eficiencia en esa nave y otro lo miraría para poder tener también un control más económico y al final es tratar los datos de distintas formas con la misma base de datos. De acuerdo. Muy bien pues queríamos comentar hoy estos tres temas y luego sacando temas porque de hecho tenemos al día de hoy no nos aburriríamos no. Cualquier cosa o cualquier comentario pues estamos aquí para ayudaros y responderos cualquier pregunta y sobre todo pues para mandar esta información de novedades y de formas de trabajar para ir incorporando la tecnología a pensión en los entornos industriales. Perfecto. Muchísimas gracias por asistir. Hasta luego.